Gracias por seguir con nosotros. Esta noche hago contacto con mi compañero Víctor Galvez. Nos tienes información, Víctor, desde la colonia Candelaria Ticomán. ¿De qué se trata, Víctor? Es en la alcaldía Gustavo Amadero, Ana Francisca, donde se han movilizado decenas de elementos de la Policía de Ciudad de México. Y todo esto después de directamente el llamado de auxilio a través del 911 por parte de los habitantes. Desafortunadamente, en el cruce de la calle Primavera y Sauces, un hombre aproximadamente 40, 45 años de edad se encuentra sin vida. Y es que, a decir propiamente, los vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego en esta zona de calles muy pequeñas, estrechas y en pendiente. Aparentemente fue un ataque directo en contra de esta persona. Y en estos momentos los policías de Ciudad de México acordonan la zona para en los próximos minutos dar paso a elementos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y realicen las investigaciones pertinentes. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos. Afortunadamente les han permitido a los habitantes de la zona ingresar ante el asombro de muchos de los que llegan de sus trabajos, pues ver esa intensa movilización policíaca y tras escuchar precisamente que hay un hombre sin vida entre las calles Sauces y Primavera. Ana Francisca, la información que tenemos en imágenes de mi compañero Guillermo Gutiérrez. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.